Las comunidades específicas en las que se estarán evacuando las 930 personas son Delta Colorado, Delta Costa Rica, San Antonio, Cureñita, Remolino, Barbudo, Tambor, Copalchi, Boca del Ceiba, Fátima, Caño Las Marías y Boca Trinidad. Sobre la logística, de dónde serán ubicadas estas personas, el Comité Municipal de Emergencias está trabajando en ello, porque no es sólo definir dónde, sino cuántas personas en realidad desean movilizarse. Aquí se hace un abordamiento para ver si algunas de estas personas se quieren o prefieren dirigir a casa de algún familiar y entonces eso hace que la logística cambie porque ya no se necesitan vehículos para movilizar a esa familia específica. Esto significa entonces que algunas personas pueden ser trasladadas a alguna de nuestros 300 albergues, otras se movilizarán a casas de familiares y así sucesivamente se va definiendo la logística. Importante también aclarar, aprovechando la pregunta, que es muy posible que estas comunidades se amplíen, es decir, que en las próximas horas, a partir de la reunión que tenemos del Centro de Operaciones de Emergencia y de las decisiones que tomemos, hayan más comunidades en la lista para evacuar personas. Y aprovecho, fortalecer el llamado que hizo el señor Ministro de Seguridad y don Héctor, para que las familias no presenten resistencia a este llamado.